La disciplina del taekwondo se alista para encarar de la mejor forma el preselectivo y el campeonato regional en Buenaventura, Valle del Cauca, el próximo 23 de abril. Yo creo que es una salida muy desafortunada y me parece muy rápida, pues les debían de haberlo aguantado un poquitico para que, pues realmente él está todavía entre los 8, pero no sé qué pasaría allí en cuestiones internas, que eso sí no se puede dar cuenta uno de nada de eso, pero pues Dios quiera que a este muchacho que entra le vaya bien, pero me parece desafortunada lo que hicieron con el pecoso. Hombre, es una cosa que es mala, porque es buen director técnico, lo que pasa si los jugadores no colaboran no hay nada, no vale ningún técnico. Lo mismo pasa con el Deportivo Cali, les pasa la misma vaina que les pasa al Cali también, el Cali no tiene técnico, lo mismo nos está bajando a nosotros, tenemos técnico pero no hay jugadores, poco de sinvergüenzas ahí, que no hacen sino recibir la plata, pero no les gusta y no la plata, pero no, no le ponen nada de amor a esa camiseta. Es que el pecoso Castro ya está en una edad de que el hombre tiene que abandonar eso porque puede sucederle un preinfarto, eso es lo único que tengo que decir. No, pues la salida del pecoso Castro se veía salir porque al fin y al cabo el comentario que hay por fuera es que le han descubierto algo en el cerebro, el hombre sufre como un poco de amnesia, entonces esto lo está perjudicando mucho a él, tanto problema, tanta cosa con el equipo, pero de todas maneras hay que darle gracias a Dios a él que nos tiene en ese punto, hay que bregar a hacer algo por conseguir un buen entrenador a ver qué es lo que pasa, pero la mechita debe salir al menos y que los jugadores pongan un poquito más de su parte, que jueguen con amor, que vean que sí le quieren el equipo, porque es que al rato se les ve como esa pereza, como esa negligencia y más que todo en la parte de atrás, y lástima por el portero porque nos hace falta un buen portero por ahora, tenemos el que está de titular lesionado y eso también influye demasiado.